hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí bueno he tenido muchos problemas después de haber activado esto tengo que reiniciar muchísimas palancas bueno muchísimas palancas muchísimos comandos de las palancas porque al activar el site se lo ha comido todo es decir me pasa siempre con todos los juegos incluso con el farming si tengo por ejemplo estas dos ya configuradas para las máquinas y para todo en el momento que enchufó esto me lo desbarata todo y se lo queda el site y incluso me cambia comandos hace hace lo que le da la gana estoy muy quemado con esto sólo lo uso para los dos juegos que veo que me van bien que es el euro track y el american track las ventanillas para ya ni funcionó la cámara porque esto esto ya no funciona no funciona bien lo hemos probado en el último vídeo hemos intentado puedes poner aquí las cadenas de las máquinas y no va bien eso se ve que se ha roto ya con lo caro que es y lo poco que me ha durado de verdad eso ha sido un fracaso no lo consejo de verdad no consejo el site mejor compraros un teclado de estos de numérico un teclado de estos de los chinos de estos para para hacer gaming porque esto de verdad es un fracaso consejo mejor comprar un teclado numérico de estos de los chinos de aliexpress si es necesario y un joystick y tendréis lo mismo que tenéis aquí de verdad porque no vale para nada además se ha roto y casi sin usarlo esto está roto esto no funciona bien vale porque tengo estas dos escaladoras aquí no las he comprado simplemente las alquilado para ver cuál me gusta más tengo que decir que las usan está chula pero si os fijáis tiene más brazo la carta no sé si lo podéis ver si nos vamos a encender la luz la linterna a no se entiende la luz de la linterna manda que tengo que mirar a ver qué ha pasado porque de verdad me ha desconfigurado todo lo que tenía hecho ya e incluso creo que me ha quitado hasta cosas del teclado el site de las narices y como podéis comprobar vamos a subirnos en una es que no entiendo que sólo aprieto una vez y me hace esto eso es cosa del juego estoy seguro veis es que yo no vale como podéis ver la luna es más corta tengo las cadenas a la misma distancia veis y es más corta de ejes voy a creer que no sé qué pasa por qué se pone esto y no sé ni cómo quitarlos que no entiendo se me pone sólo eso de verdad que que saca de quicio desde que enchufado él el site que me están pasando cosas muy raras con el juego en serio bueno a ver si puedo quitar eso es que no sé ni cómo hacerlo ahora esto no creo que hasta lo voy a quitar porque me tiene muy quemado cada vez que el enchufo mejor de la marrana y ya veo que sale más a cuenta comprar la caterpillar porque el brazo no sé si lo podéis ver es más largo parece que éste tenga que estirarse más pero no se estira ya os lo digo en serio no no se estira y si tengo que comprar la máquina para el precio que mostrarnos las dos al mismo precio compro la cat pero ya veis que es por simple digamos es simple la escojo más que nada porque tengo más digamos más distancia de brazo no es por la marca bueno también por la marca caterpillar es caterpillar vale va lo voy a dejar está he cambiado los mandos también porque incluso me lo ha girado veis lo que está haciendo este es el mando que tenía al otro lado el que tenía aquí para giro creo que también hace algo este tenían que mirar de sacar ya lo de esta gente mirar de poner la sensibilidad de los mandos para poder quitarle sensibilidad a los mandos porque de verdad es que van tan finos que por nada que los toques ya ya están respondiendo vale ya tengo configurado esto me lo había cambiado todo este es porque el mando este falla ya está configurada como tiene que estar la giratoria lo que sí que no sé que ha pasado que el gancho también se me ha ido de girar el gancho pero eso ya lo iremos haciendo lo que sí que tengo que tener cuidados de no enchufar esto como enchufe esto me tiro una hora o más en configurarlo todo otra vez de verdad que me tiene me quemado desde que he enchufado esto cada vez que entro y salgo ahora no lo ha hecho pero no hace no lo hace no es que ni siquiera me deja entrar ahora y ya no hace aquello de un si es porque no tengo en algún botón nada bueno va vamos al lío como estaba cabreado por esto del site en el otra la otra partida en el otro vídeo me descuidado una cosa además como no lo puedo ver porque está escondido con la cámara al quitar la cámara me di cuenta de que faltaba una cosa estoy al 99% qué es lo que falta vamos a ir con el camión la cámara también falla lo que es el ratón no hace lo que yo quiero vamos a ir con el camión y vamos a ir a ver a la api ese al capi de aguas porque para acabar la misión del parking tenía que haber hablado con él qué malo a esto tío dónde va ese no sé por qué está haciendo estos golpes y voy a parar un momento voy a hacer una cosa porque de verdad que no sé qué está pasando hoy aquí ya digo desde que conecta el puñetero site que todo va fatal en serio un momento ahora vengo bueno vamos a ver a ver si funciona bien tenía un par de cosas no 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 era eso no va fatal en serio va a golpes madre mía la que me ha liado el puñetero site de las narices en serio ya que maliado vamos a ver en el mapa ya es que estoy por quitarlo y dejamos por ahí en su caja o lo que sea porque de verdad que vamos a hacer un viaje rápido así no perdemos tiempo todo sí porque hemos perdido mucho tiempo otra vez si yo solo aplito para salir no sé por qué tengo la tienda y salió otra vez de la tienda es la única manera de quitar esto qué pesadilla en serio bueno vamos a hablar con este no me da dinero no vale el parque ya está terminado parking terminado y ya era esto lo que teníamos que hacer simplemente venir aquí para poder hacer otro trabajo si no vamos a pedir otro trabajo vamos a ver en el 1 trabajos a ver que me queda podemos hacer una piscina la piscina del pueblo tenemos podemos hacer la cola retro y vale ya tenemos las máquinas entrega de material tenemos el camión grúa ya tenemos el camión con la grúa y y la plataforma sin que no nos hace falta vale ya tenemos esto estoy pensando si podemos poner una grúa coger un balde de hormigón y echarlo con con la brúa y vale aquí tenemos otra vez la cuba aprobación de la obra vale a ver excavación máquina y ahora tengo entrega de materiales también paredes y paredes de hormigón hay que llenarlo con esto y aprobación voy a mirar a ver si podemos poner una grúa que no creo que me lleve para comprarla si no la alquilo y me apetece hacerlo en vez de la grúa hay el camión bomba me apetece hacerlo con la grúa y con un balde de hormigón vamos a mirar a ver si podemos hacerlo va ah no lo hemos aceptado vamos es que quizás mira a ver a ver este ya lo hemos hecho no a no este es otro parking no porque este me hace falta cosas que que todavía no tengo no esto sí que lo tengo esto también esto también mucha faena para reto en este este no de momento esto tendríamos que alquilar esto contra menos cosas tengamos que alquilar mejor y este es entrega de materiales a ver qué pagan en este 20.000 podríamos hacer este como tenemos el camión largo con la grúa creo que voy a coger este para poder tener algo de dinero y a ver si me llega para comprar la grúa no pues serían unos cincuenta y tres y la grúa es más cara bueno vamos allá ay que no he cogido el encargo vamos a hacer el encargo va este de transporte vamos a hacer primero este va ya que tenemos el camión grúa lo voy a aprovechar este no voy a buscar el grande este lo dejo ay no ya no me acordaba que no gira con el volante vamos a entrar es que la dirección fatal eh pero que le pasa a este camión que le cuesta tanto moverse de verdad que se mueve fatal y la dirección fatal fatal eh después tengo este joystick ya os dije que tenía otro joystick aquí vale este había pensado de ponerlo aquí en una plataforma y con este joystick para manejar lo que es la no se dice si hombre la este tapa al otro ¿no? si tapa al otro si lo dejo ahí tapa al otro tendría que ponerlo más aquí no está muy lejos ahí este joystick lo podía usar a ver si aquí no es que aquí no puedo usarlo porque necesito esta para manejar el si pongo este aquí me tapará el otro bueno ya veremos si no lo iré poniendo y quitando pero ya veremos a ver que hacemos va vamos al lío quiero cambiar de camión así que vamos al mapa quiero estrenar el camión nuevo esto es la tienda ¿no? si a ver como como se hace para poder guardar viajar rápido no no yo quiero hacer que me vayas a la tienda es igual la tienda hasta aquí es recto a la derecha el primero el segundo es igual el primero si al primero venga a la derecha y el primero ostras que un montón de coches ¿no? si que tenemos turistas vamos a meternos dentro vale esto también está configurado he estado un rato mirando de ponerlo todo como lo tenía antes porque ya os digo en serio que al enchufar el puñetero Sightech esto me lo ha desconfigurado todo incluso se ha quedado con la dirección del volante los pedales no pero si con la dirección es que incluso hay comandos que marcan en rojo porque todavía no lo tengo conectado el Sightech pero todavía es como si lo estuviese detectando donde tengo el concesionario pero si no corro otra multa tío en serio a ver está ahí está ahí el concesionario vale no esto es de materiales yo quiero el concesionario de vehículos no me he equivocado pero no me entiendo si es de materiales ¿cómo es que aquí no puedo comprar los materiales? paso por delante de los materiales paso por delante si está aquí vaya el patillo volante ha traído mucha peña joder lo siento no puedo mirar para los lados no va vale está aquí vale a la derecha está por aquí el camión nuevo este lo tendríamos que dejar vamos a tirar recto está allí vale ahí tengo la góndola eso es lo mío esto lo dejaremos aquí ya lo llevaremos a la nave cuando podamos está cerca pero cruzarlo está allí no sé si vale lo llevo en la empresa si pudiera ostras que tengo que devolver esas máquinas ya no me acordaba que me están cobrando tengo que devolverla esta ahí joder me cago en el copón otra vez me sale eso yo no sé por qué lo hacen si se lo aprieto a ver vamos a las máquinas para devolver esto devolver sí y devolver vale pero si yo he salido de la máquina no ¿qué pasa ahora con la cámara tío a ver a ver si ahora me deja devolverla vale ya tenemos este este no me deja venderlo tío ya no me interesa este para nada ya no me interesa más ya tengo estos dos este sinceramente esto para mí es una pérdida de tiempo y de gastos porque poco lleva vamos a coger la el camión este el tengo el nuevo voy a vender ese joder es que no sé qué me ha hecho la mierda esta del sci-tech la verdad que no lo entiendo cada vez que aprieto para entrar cada vez que aprieto para entrar me manda el camión se ha quedado ahí me cago un copón se ha quedado ahí afuera el camión tengo que ponerlo adentro al menos adentro de y ahora la cámara hace cosas raras no sé por qué me hace esto otra cosa que también me ha cambiado el sci-tech en serio joder me cago en un top voy a tener que salir y cortar el vídeo porque veo que siempre bajo primera persona un ratón había otra cosa a ver si es aquí pues no entiendo veis no 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 me gira bien el y después también se pone esto veis antes no me lo hacía se ponía la cámara donde yo quería pero ahora le doy a veis se me centra así de esta manera y antes no lo tenía así hostia está de quieta esto tengo que mirar a ver que ha pasado porque de verdad que voy a sacar aquel camión de allí aún no ha hecho aquello no lo ha hecho aquello de voy a sacar este camión de verdad que me tiene me ha puteado mucho sinceramente el sci-tech de las narices me ha puteado mucho voy a dejarlo por aquí voy a casar los dos y yo no he tocado nada lo voy a dejar aquí que no moleste ya lo llevaré a la empresa después vale ahora vamos a buscar el camión nuevo estamos perdiendo tiempo joder vamos con este cambio el nuevo que este ya puede llevar material lo saco y no puede ser muy largo esto de llevar material descargarle y ya está otra vez la cámara hace lo que le da la gana veis mira yo no estoy haciendo eso porque hace eso joder voy a meter adentro me va mejor ay 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 que me lo voy a cargar esto de las flechas que me tiene muy quemado ya a ver donde tengo que ir la mierda pincho en un palo si tengo aquí la empresa de materiales porque voy a ir tan lejos será aquí a ver si me hace venir hasta aquí para nada me voy a cabrear aquí tengo una empresa de materiales voy a ir en un momento estoy aquí y no marca no puedo marcarlo de alguna manera esto no puedo dejar aquí a la derecha y a la izquierda a la derecha y a la izquierda para quitar que tengo que entrar yo y a la izquierda tengo que mirar donde está el radar para no correr ¿veis? seguro que ahora me lleva a la empresa de materiales que está ahí es esta ¿no? la empresa de materiales ¿veis? ya me iba a dar la vuelta a toda la ciudad de ir a la ciudad para volver no tío ¿por qué? madre que te parió ahora me hace salir voy a ver si puedo comprar los materiales aquí va no tengo ganas de dar vuelta esto como un tonto 2000 kilómetros hay 2000 kilómetros 2000 metros no paso si puedo comprar el material aquí porque voy a ir a la ciudad ¿es aquí? no ¿es esta? ah, está aquí vale es que es de tontos si tengo esta aquí ¿va que voy a ir tan lejos? a ver uno de estos dos de estos uno de estos y ya está yo diría que sí también voy a comprar ya el balde balde de hormigón este balde es lo mismo 2500 2500 no sé si me gusta más este o ese bueno probaremos primero este vale pues ya está creo que ya hemos comprado todo lo que teníamos que llevar y con esto ya tenemos 20.000 euros bueno dólares que estamos en Estados Unidos y a ver si no me falla más los mandos porque de verdad que desde que he puesto eso ¿dónde está mi camión? ah, está allí ahora me había perdido ahí 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 mira cómo corro mira cómo corra si ya ah, que no he comprado no le he dado a comprar lo tengo seleccionado si es verdad hay que pagar hay que pagar tío ya no me acordaba caja eh, patio vale ya veis si me deja tranquilo las flechas de las narices y me dice que vaya para allá anda que te den por saco tío dónde están las cosas que he comprado a ver si puedo cargarlas con el torillo una cosa no creo que voy a coger la grúa venga ya que lo tengo voy a salir afuera suena como un tractor de los de antes este camión y creo que sí que suena no, sí de verdad vale, va vamos a a poner las patas las patas son estas vale que, que, que yo he puesto este ahora no sé por qué me ha hecho eso ahora lo digo yo desde que he puesto el sci-tech madre mía el trabajo que tenía para ponerlo todo otra vez todo lo que tenía hecho ha ido a carajo en serio ya no vuelvo a poner más si es para jugar al euro track o al american track vale es el único juego que al menos no me putea pero con otros incluso con el farming que es para el farming eso también el volante se queda la dirección del volante esto me quita los comandos del volante no lo quiero no lo quiero tío no sé qué voy a hacer con él a ver si gira carga vale no antes no me giraba el gancho porque no tenía carga vale ahora lo entiendo no es que no gira el gancho por lo que veo mira solo gira la carga vale 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 si estaba bien estaba preocupado porque pensaba que no lo había hecho vamos a ponerlo al final aquí vamos a girar un poquito la carga así no tiene que ir al revés así ahí va vale y ahora me gustaría tener la cámara en este de aquí si lo podéis ver en este porque así podría girar la cámara así y no tiene que estar con el ratón pero no lo he encontrado no hay manera de hacerlo hay juegos que sí que me deja pero otros no este no me deja ya lo buscaré ese estoy seguro que sí que puedes poner la cámara en otro sitio o todavía no estará hecho eso no sé vamos a ver si podemos ir rápido a hacer este encargo y así el vídeo no se hace largo hay que girarlo creo a lo largo vale ahí vale va muy rápido en serio uy podría haberlo puesto más centrado sigo ya está bien el balde creo que lo voy a dejar en ahí arriba en arriba en todo ya se quedará ahí vale miraremos de de llevarlo si podía llevar más cosas tío solo esto tengo que llevar ya podía aprovechar y llevar un buen cargamento de materiales vale lo dejaré aquí que si no después tengo que sacar mucha pluma el próximo viaje miraré ponerlo más pegado y así no tendré que sacar tanta pluma me he equivocado tendría que haberlo puesto aquí cerca otro más lo que sí que me estoy dando cuenta de que no me va a entrar bueno a ver no sé no tendré que ponerlo encima este lo dejaremos más para adentro está aquí toca ahora vale esto lo pondremos delante del que hemos puesto ahora ya está lo que no me gusta es que no tenga que atar la carga a mí me gusta bajar y atar la carga pero bueno si en este dicen que no lo dejamos mejor así no tenemos que perder el tiempo aunque me gustaba tengo que confesar que me gustaba salir y hacer ver que atarda la carga en el 15 va ahí no gírate no al revés ahí vale y ahora el balde lo pondremos aquí arriba ya se queda ahí arriba vale y esto ya lo tendremos y así no tengo que alquilar una bomba de hormigón si tengo la grúa ¿sabéis? o una grúa pequeña también es intención comprarla a ver esta grúa ¿cómo va? así ¿no? al revés sí así ¿no? sí o al revés a ver ahora cuando la baje lo veremos no va al revés a ver vamos a probarlo no va al revés sí sí hay que girarla va estamos a ver de culo va así va así creo ¿eh? a ver sí sí va así vale ya está ya lo tenemos todo hecho vamos a poner la dirección las ruedas y ahora sí ahora ya podemos ir a la obra o donde tengamos que entregarlo estoy pensando que quizás me hacía ir allí no sé a ver no lo tengo que llevar el material pero ay no espera pero no sé dónde tengo que llevarlo este es el problema que quizás sí que tenía que bajar aquí ah no es aquí no bueno vamos a ir hasta ahí a ver si es ahí donde tenemos que descargar como no sea y sea porque hay otra tienda de materiales de verdad que me voy a cabrear en serio me voy a enfadar con el juego y mucho vamos que me hace hacer este ostras que dura va la dirección por favor arreglarlo de la dirección de verdad que ponemos los pirulos no estos son los cuatro intermitentes es este sí ahora están los pirulos vale nos metemos dentro o así siempre vemos paisaje pero eh con que chocado el baldes ha quedado no fastidies ahí no lo puedo poner vale es porque el baldes ha movido joder tengo que sacarlo de ahí y ponerlo abajo vale ahí no se puede poner nada tú vaya hombre yo lo quería dejar ahí y llevarlo siempre encima y veo que no voy a poder tendré que dejarlo en un rincón de estos a ver demasiado lejos tengo la cámara pues vaya vaya pérdida de de sitio para cargar cosas ostras es que no hace no responde mirad no responde el rato no hace lo que tú quieres Dios es que va fatal aquí no más para atrás que quede a la esquina aquí a ver si aquí ya no me da problemas el balde ha sido lo que me ha hecho vale vale ahora sí vamos a cambiar venga a ver espero que haya sido eso si si era porque estaba ahí arriba y ahí no se se ve que no se puede llevar materiales vamos a ponernos dentro me va mejor igual soy yo quien está jugando y para gente que mira los vídeos tampoco voy a complicarme la vida a la otra muta es eso pero si ya tengo que aprenderme a dónde está la puñetera cámara aquí hay un salón rojo a ver a ver dónde tengo que llevar el material tío a ver si me hará ir hasta allí volver a comprarlo todo pues yo no creo que tenga que ir hasta la ciudad a llevar esto no, no creo que tenga que ir hasta la ciudad yo creo que ahora estoy bien en el pueblo porque estoy yo yendo hasta la ciudad después cuando ya traslade la la empresa a la ciudad después ya iré a la ciudad en teoría estoy en el pueblo trabajando voy a entrar otra vez en el mapa a ver si veo el cono como el destino del no, no, no no hay nada de cono tengo que venir aquí a ver el platillo volante cómo va el tema bueno pues tendremos que bajar hasta aquí por narices esto es una de estos de prefabricados vale, esta es la nave de prefabricados bueno, qué remedio solo hay que ir hasta allí a ver qué pasa va para descubrir otra tienda de materiales ya verás porque si no, no sé dónde tengo que descargar esto ah, está en verde tío no me he dado cuenta y lo curioso es que yo he sacado las partículas y todavía siguen habiendo partículas voy rápido voy muy rápido y me va a pasar lo mismo que le pasó a mi sobrino que estuvo haciendo drift con un camión en este juego joder con los turistas no tendría que haber plantado el ovni no voy a llegar nunca que no quiero hacer vídeos largos y últimamente lo único que hago son vídeos largos que ya va ya bastante largos son y además bueno, es igual si yo lo hago para divertirme esto venga en todos los americanos pica el cabezón es de los auriculares pesadilla tío a ver si puedo mirar por el otro retrovisor no, no me deja no me deja ay, qué pena tío de verdad, qué pena que no podamos girar la cabeza dentro de de los habitáculos si no podíamos jugar dentro de de la máquina del camión y hacerlo en primera persona tío este juego está ya bien así aunque tengo la sensación de que aún podían currarse un poquito yo no sé si es porque he sacado una cosa del juego al inicio quería saber qué es eso ya lo buscaré porque no tengo ni la más remota idea de qué es el broom ya buscaré qué significa broom en los juegos siento mucho no soy tan tan inteligente como otros lo he sacado y quizás es eso lo que hace que el paisaje ya sea un poquito más feo quizás es lo que he sacado ahora cuando salga lo volveré a poner ya que estaba puesto no me hace cruzar aquí o sí sí no me hace cruzar aquí vamos que no se clave el remol que en ningún sitio vaya vueltas más tonta que me hace dar este juego y este qué tío ala 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 tío en serio de verdad la guía del otro juego estaba mejor por lo que veo los intermitentes no se quitan solos joder ha sido apretar el intermitente y ponerse los cuatro intermitentes no sé por qué ha hecho eso a ver si tiro para atrás a ver si se pone los intermitentes no tenía un coche detrás yo no veo ningún coche detrás no parecía que había chocado con un coche vamos allá a ver tenemos que entregar la carga y lo curioso es que me está seguro que me está haciendo ir a otra tienda de materiales a otro almacén de materiales ya veréis estoy convencido que ahora estoy yendo hasta el almacén de la ciudad aquí también mira se ha vuelto a poner el intermitente solo los cuatro intermitentes se ponen solos tío aquí hay cosas que tienen que mirar de arreglar no voy a poner intermitente que se ponen los otros voy a poner otra multa de brazo bueno tomar viento me lo he colado 100 dólares a tomar viento a otro que está en rojo se me lo he colado sin querer no lo he visto y eso ha sido porque estoy acostumbrado a mirar los semáforos en la calle mía no al fondo no al fondo de la calle como aquí ¿veis? ¿dónde está el semáforo? ¿qué? pues si no me lo he saltado ¿eh? ¿pero qué está pasando joder voy a cambiarme de carril que quizás es por eso este está en rojo no me lo he saltado el semáforo ah espera que estoy en carril para girar ¿no? ah no puedo pasar también por aquí ah vale que claro para ir a la izquierda tiene tiene que ponerse verde ese y para ir recto a aquel vale vale quizás me he colado el verde se ha puesto verde para girar a la izquierda y he estado en rojo voy a tirar recto quizás no ha sido eso no lo sé porque yo estaba parado como ahora y me ha puesto la multa ya 19 joder de 20 y algo que tenía no se ve bien el juego yo creo que ha sido eso que le he quitado acabo esta emisión es decir llevaré los palets saldré y volver a poner eso a ver qué es ya ves arreglando la dirección tú porque vaya tan fuerte y que no te gira al momento veis tengo que girar mucho el volante voy a colarme al otro lado no sé por qué lo he hecho si tengo que girar aquí ahora otra vez aquí va si tengo que girar aquí lo tengo que poner en este caray ¡ah! ¡ah! Anda, a ver se pone ese Vale, va Joder, sí que está lejos esto, tío Quizás es por eso que te pagan 20.000 Tenías que ir muy lejos a hacer el encargo Y quizás llevo materiales que no me hacen Bueno, no me aseguro que tendré que comprarlos ahí Este se cuela, lo veo venir Uy, la IA Otra vez se han puesto los intermitentes solos ¡Otra multa! Pues iba al ritmo de la furgoneta Se han puesto otra vez solos los intermitentes Es que creo que es al pisar fuerte el freno No Esta vez no lo ha hecho Me van a arruinar con tanta multa, tío Al final voy a cabrear y lo voy a quitar Venga, quítate 300 metros Tengo que girar Bueno, que esto es de un sentido, ¿no? O es de dos sentidos Es de un sentido esta calle Vale, vale Sí Sí, sí es de un sentido No, es de dos sentidos Pero de un carril por sentido Vale 19 Tenía 22 creo Madre mía con las multas, tío Joder Y sí que le ha bajado la barra, ¿eh? De gasoil y de mantenimiento Bueno Ahora que hacer gasto Qué pesadilla de xenófobos, tío Ahora Sí Tengo que tirar recto No puede No puede No puede Venga Ponte el camión ese Me ha bien jodido, ¿eh? A ver Está ¿En serio me has hecho venir aquí Para descubrir una gasolinera? ¿En serio? ¿De verdad? A ver Que no giro A ver si es eso de ahí No, no Es ¿En serio? ¿En serio? Pero me Voy a aparcar aquí Porque quiero saber Qué es lo que me has hecho Pueden pasar los coches No No sé Pero no pueden pasar Ahora sí Dejamos que pasen Para salir Vale A ver, a ver A ver Porque es que Me ha hecho venir hasta aquí Para descubrir una gasolinera Me está Me estás vacilando, tío Me has hecho recorrer casi Todo el mapa entero Solo para A ver qué hay aquí Que no hay nada 80 metros Quizás es aquí Donde tengo que ir A ver Ah, es aquí Entregar Es que no me gira el ratón No va bien ¿Veis? No es el ratón El ratón tiene pilas Es que el juego Ya tengo entendido Que el juego Tiene algunos problemas Que también Tienen que Me llevar a las personas Y el coche Y el coche también 300 Por darle un coche aparcado Joder Cada vez Estoy más pobre, tío Vamos, va Hemos llegado A entregar esto Nos darán 20 Será menos de 40 Cago en el copón Y todo porque He tenido Un par de percances Con un par de semáforos Y Radares Y ahora Una hostia contra algo Un coche aparcado Cago en todo Bueno, va A ver que tenemos que Sí Van ahí Los palets No tengo luces No A lo que es la grúa No tiene luz Voy a ponerme así Que me da mejor Mira, otro martillo No veo nada, eh No sé si estoy Tendría que haberme puesto allí Creo que no me va a llegar La grúa Tío, qué rápido va esta grúa Este va aquí Sí Vale Uno No me gira Ah, porque está tocando Está tocando A A la bastida Tío Es que no se ve nada Vamos a coger Vamos a coger los delfina Ya que tengo esto extendido A ver Si puedo comprar la grúa Pequeña Y al menos así Ya tenemos la grúa Para poder hacer cosas Este va aquí Vale Creo que va aquí Este No Subimos un poco Giramos Y bajamos Este va aquí No La marca No va aquí No Este no va aquí Este va Ah, vale, vale Ya lo veo Que es más claro Sube Sube para arriba Me sube más para arriba La grúa Sí Ah, que lo estoy haciendo al revés No, no Me sube más para Ahora Se había quedado clavada Tío No me va a llegar No me va a llegar No me va a llegar Qué putada Tío No me llega No me llega Por un pelo No Tengo que mover Todo el cambio entero Este creo que lo voy a dejar aquí Si me deja Sí Y ahora cuando lo mueva Ya lo pongo en su sitio Eso no lo había pensado Yo pensaba que llegaría Y no he llegado Otra vez a plegarlo Es que no quería entrar ahí Porque sé que después para salir Un cambio pequeño vale Pero este Vale Solo tengo que tirar un pelo Es que no me gira nada el volante En serio Venga Gira un poco Gira, gira, gira Gira, gira Ahí va Ahí Y las patas ya verás Cómo me tocan No Ahora aquí Ya verás Cómo me toca la pata Ah no Mira, tengo suerte Vale Vamos a poner aquel bien No, vamos a hacer algo Vamos a poner El otro al lado El otro largo Que debe ser Uno de esos dos largos Sí Y el otro va allí Vale Cogemos uno de estos largos Vale Hostia, qué rápido Y aquí tenemos el otro palet No, que no lo veo Oh, malo Lo he dejado en medio A ver si me deja dejar este aquí No había caído en eso Tiene que haber puesto primero el otro Vale Vale, la tira para el lado Vale, perfecto Cojo este y lo pongo en su sitio Me equivocado Antes me había equivocado De botón Había puesto de la cámara Y es el gatillo este aquí Tengo que mirar a ver si Me acostumbro a esta velocidad De la grúa Porque va rápida Aunque hay cosas que Va lentas Pero lo que es subir y bajar Vamos a coger este primero Este de fibra de vidrio Vamos a dejar aquí Y ahí viene el jefe Mirar el material Que no rompamos nada Mira, ya le he dado Ya le he dado la bastida Vale Ahí viene, ahí viene Apagarme Venga, apaga No te vayas sin pagar No te vayas sin pagar A la otra Que no se ve nada De noche Son las doce de la noche Bueno, la una Ahí va Vale 40 Venga Ya tenemos 40 A ver Ya hemos estrenado el camión grúa Venga La góndola Ahora ya tenemos este camión Ya podremos coger Y llevar las máquinas Por nuestra cuenta Cuando vayamos a alquilar Ya no tendremos que Que decirle a la empresa De alquiler Que nos lleven las máquinas Ya podemos nosotros Cogerla ¿Qué verdad? ¿Por qué me marca flechas? Que no he terminado 50% Es decir Que todavía me queda Un viaje Supongo Llego a saberlo Antes Y lo pongo todo 50% ¿No? Pues es que con la cámara No se ve muy bien Sí 50% Voy a coger ese martillo Ah, aquí estoy A ver si puedo pasar por aquí El martillo este Que está escondido aquí Venga Vale 3 de 100 Madre mía No me queda nada todavía Venga Camina Camina Ay, por aquí no puedo pasar Dios Qué mal va el ratón De verdad Qué mal va la dirección De este juego Las patas no me dejan Ahora Otra vez esta mierda Tío No sé ni cómo sacarlo Sin tener que entrar aquí No sé por qué lo hace En serio No lo sé La grúa no está bien colocada Bueno Ahora sí está bien colocada Va Y ahora tengo que ir a buscar Más material Eh ¿Qué? Vamos a salir de aquí A ver Es que va tan duro Que me cuesta Mucho ¿Por qué me giras Para ese lado Si Te estoy girando Pero ahora Es que parece como si Las ruedas No girasen del todo Joder Mucho Qué mal va De verdad Eh Voy a tener que dar la vuelta Aquí A ver si puedo ¿Puedo dar la vuelta o no? Yo diría que sí Vamos a probar De dar la vuelta Ah Gira 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 No gira Es que no gira el camión No gira Ah Personas Que no quiero atropellar a nadie Ponerme recto Uy Cuidado Eh Si ahora Me puedo poner recto Ahora sí Vale Ay 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 Dios Qué pesadilla De dirección Vale Viene otro camión Hay un camión Una persona Joder De verdad Esto no Ah mira Aquí está Aquí está Vale vale Ya lo veo Tenemos que ir con este Ya está enchufado El El motor Ya se está ventilando Joder Ya está ¿No? Si ya está Vale Ya hemos acabado El El encargo Ahora podemos coger otro Antes de irme Mirar A ver si Ostras Se ha calentado Ahí Este no es leche Es Para ir a las obras Es este Trabajo Y vamos a mirar A ver Este Podemos hacer la piscina Este que necesitamos Escabar Retro También ya tenemos Desembar La obra Desembala Vale Esto es desembalar Vale 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 Todos estos materiales Puedo cogerlos todos A ver No me ponen Lo que tengo que comprar Como en el En la construcción El 15 te dice Lo que tenías que comprar Y lo podías comprar Todo de golpe Que es lo que yo hacía Incluso se tenía que ir A la serrería O O cualquier otra parte Yo lo compraba Todo y lo llevaba a la obra Lo dejaba en el remolque Y cuando me hacía falta Lo devolvía Ahí Cuando me hacía falta Lo cogía con la grúa Pero aquí veo Que no te pone nada No te marca Lo que tienes que comprar A ver Vamos a ver Excavación Entrega materiales Los materiales No Es que no No te pone Entrega de materiales ¿Veis? Aquí está otra vez Lo mismo Y si puedo llevarlo Todo De un viaje Es que Este es otro Este es uno Y después este Bueno Habrá que hacerlo así De tejados A dos aguas Me pasa No 55 es muy poco Tío Paso Pero trabajo Es que paguen más No hay Volver A ver este 89 Grúa Desempaquetar Grúa Ya está enmarcada La verdad Desempaquetar Podemos Mira con la Retro Podemos hacer esto Entrega de materiales Vale Vale La cuba Así que tenemos Que alquilarla La grúa A ver si podemos Usar el balde Ya que lo tenemos Y ya que Llevamos el camión Lleno de materiales Mira que bien Y Colocar elementos En estructura Vale Esto también Podemos ir a buscarlo Vale Pues Este 89 Este 89 Este 55 Este 107 Me voy a quedar Con este Tío Casi 300 Con lo que tengo Ahora quizás Si que llego A los 300 A ver Podemos ir Con la retro Hacer esto A ver si no Si Si Mira Vale Si vale Podemos ir Con la retro Vale Graba No Ya tengo camión Si No No tengo camión Mira A ver si puedo Comprar uno Ahora Compactador Tampoco tengo Esto de momento A ver Si puedo comprar El camión Lo compro ahora No Tengo 40 El camión Tendré que alquilarlo Y no hay bañeras Lo que me toca Las narices Es que no hay bañeras No En este juego No hay No hay Remoke bañera Para cargar Como en el 15 A ver Esto es Asfaltadora Vale Aquí hay que alquilar Bastante cosa Pero me voy a quedar Con este encargo Vale Esto Esto lo tenemos Esto también Lo tenemos No No lo tenemos Tenemos que alquilarlo Es verdad El camión Este no es como Europa Que el camión Es grúa Y además Es bolquete No tengo bolquete Todavía Vale Es que alquilarlo Alquilar Y ya está Vamos a Vamos a aceptarlo Venga No Cancelar No Es que no sé Qué me ha pasado Que se me ha ido la olla Y voy a cancelarlo Vale Eh Vamos a mirar Vamos a ir a Vamos a ir a Pues va Vamos a subirnos Otra vez esto Si yo solo quiero Subirme al cañón Ah claro Si no estoy cerca Ahora Vale Vamos No me salen las rayas No me salen las rayas Tío No me dice Dónde tengo que ir He aceptado Lo encargo ¿No? Si Bueno Voy al pueblo Voy a poner el mapa A ver si Puedo ir A casa A buscar la retro No quiero hacer un viaje rápido Quiero ir Pero quiero que me lo marques Pone marcador Vale Botón 3 Debe ser este Botón 3 Marcador No Estas las llenas de la empresa Pero porque no me dejas marcar A ver si Con el mando Botón 3 No veis Es que tengo comandos Que no se Tengo botones en el comando Es que no se Porque están Si yo los he eliminado todos Es que no entiendo esto Joder A ver Yo lo que quiero Es irme a mi casa O si no Vamos a la obra ¿Dónde está la obra? Por cierto Ah, mira Dónde está Está aquí La G Vale Eh, eh, eh ¿Qué, qué, 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 qué? No, no Aquí El ratón tiene que estar ahí Vale Ahora Ahora entiendo Cómo va Hay que tener el ratón Encima Dónde quieres ir Eh Pero yo quería ir a mi casa A buscar la retro Estoy pensando Que primero Podríamos ir a buscar Los materiales A ver Dónde está la tienda De materiales Aquí ¿Esto qué es? Concesionario Y aquí no está La tienda de materiales No la tengo Por aquí La tienda de materiales Esto es Prefabricados Bueno Pues tendría que descubrirla Llevo el camión hasta allí Porque seguro que me hará falta Iré a buscar un teletransporte La retro Que la bajaré por carretera No me hace gracia Y ya lo haremos con la retro eso Vale Voy a hacer una cosa Voy a llevarle al camión allí Y lo dejamos aquí No quiero hacer el vídeo muy largo Venga Vamos a hacerlo desde fuera Ahora Que se vea un poco De ciudad Aunque ya digo Que no me va muy bien Me va mejor desde dentro Soy más preciso Desde dentro Demasiado rápido Vas Me van a poner Me van a poner Otra multa Ya verás Desde dentro Parece más bonito Y se ve mejor Y todo Para frenar sus pegadío Aquí hay parkings también Aquí seguro que habrá que hacer algo Ahora hay parkings Para camión Mira está en verde Pues desde fuera Se ve más bonito Que desde dentro ¡Hostia! ¡Ah! Que he hecho caso al otro Vale Vale Sí, sí Tienes razón Sí, sí Me he equivocado yo He arrancado con el semáforo en rojo Sí He visto el otro en verde Que estaba a mi lado Y Bueno, ¿qué cachondeo ahora? Me hacía ir para arriba Ya digo yo Que esto está Está atarao Este juego está atarao No, el juego no El juego está chulo, tío A mí me encanta Pero aún tienen que mirar De mejorar muchas cosas Solo con el tiempo, ¿eh? En el 15 también pasó lo mismo En el tiempo Las cosas se arreglaron todas De noche se ve mejor que de día Ay, no he puesto las luces, tío ¿Qué es esto? ¿No? ¿Las luces? Ah, no Era este Eh, que está en rojo Este es de pirula Ahora están encendidas Ahora no Ahora sí, vale Lo veo por el retrovisor Sí, están encendidas Vale Ay, Dios Llevo el camión allí Lo dejo por hoy Y ya en el próximo vídeo Acabaremos este Este trabajo Y me voy a cargar El cable de auricular A ver No para de ponerse ahí Le voy pegando tirones Pero Pero ¿qué pasa, tío? Pues si yo estoy bien No entiendo a qué viene eso Voy a quitarlo de las multas, ¿eh? Me están poniendo multas Sin razón ninguna A ver Está chulo, ¿eh? Me gusta Ahora ya llegamos Creo que este será el quinto De De juego de De American De Construcción De mapa de América De Estados Unidos Quizás el próximo Que suba Sea de Europa Y después Quizás suba Uno de De Es decir Europa Después vendrá a USA Pero estoy pensando Que quizás Juego un rato a Farming También me apetece Y O el Eurotrack Porque Es que el Eurotrack Tengo que quitar Los dos mandos Bueno, este no hace falta Quitarlo Solo este Porque tengo que poner aquí El shifter El cambio Que lo tengo aquí detrás Si lo podéis ver Tengo que poner El cambio ahí Donde está ese mando Y A veces da como Pereza Hacerlo Y no me voy a acercar A la raya No voy a hacer Que me pongan Otra multa Parece que Si estás encima De la raya Te pone en multa Va Joder Si te ha estado lejos ¿No? Eso que parecía Que estaba ahí mismo 50 kilómetros por hora 56 Se han puesto Los intermitentes Solos Yo no los he puesto Ahora No sé Qué le pasa Que se ponen Los intermitentes Solos Quizás es que He activado Algo Para que se pongan Los intermitentes Solos Cuando freno O cuando hago Un gesto raro La grúa Si que me interesaría Comprarla La grúa pequeña Acabaremos este trabajo Y ya después Me iré a Europa Ahora otro vídeo Con este trabajo Sí Mejor acabo Este trabajo Después me iré a Europa Y como son dos perfiles Diferentes Creo que no le habrá afectado Lo del SciTech Y los mandos irán bien Espero Espero que sea así No tenga que volver A configurarlo todo Porque haya puesto El SciTech En otro perfil Quieto ahí Que te veo Las intenciones Otro que se cuela Ya verás Ese que viene También se cuela Bueno Con cuidado Estos americanos Están Que bueno Les gusta mucho De prisa De prisa Como digo yo De prisa Venga Y los coches Son más europeos Que americanos ¿No? Está aquí A la vuelta De la esquina Vale Ay Los semáforos Tienen que mejorar Este juego Hay algunos detalles Que son mejorables Tienen que mejorarlo Bastante Voy a buscar La reto Con el camión Estoy pensando De ir a buscarla Con esta Y ya estreno La góndola Para llevar máquinas ¿Veis? Se ha puesto El intermitente Solo Los cuatro intermitentes Al girar Parece que es Al girar El volante Tengo que mirarlo Tengo que mirar A ver si Lo tengo activado Eso Quizás se ponemos Vale Voy a mirar En un momento Creo que ya sé Que pasa Que se ha desconfigurado Todo por culpa Del SciTech Y cuando giro También tengo Los intermitentes Puestos en Ay no Que esto es para cambiar El color del teclado A ver True Master Vamos a ver ¿Veis? Aquí tengo Todo esto es poco Para SciTech Y lo tengo todo bien Lo que pasa Que todavía marca El SciTech Que lo tiene El SciTech Aunque no lo tengo Enchufado A ver Indicador a la izquierda ¿Veis? Lo tengo en Esto hay que eliminarlo Tío No A ver Voy a A la izquierda Es este No Está bien Los de emergencias Ah Son estas Mira Donde están Estas Es la que Me está puteando La que se enchufa Solo F Sí Vale Ya te he descubierto Vale Aquí estás Vale Y después está este Gira a la derecha Con ruedas Está bien ¿Qué es lo que me está puteando ahora? A ver Voy a marcarlo Y voy a cambiar A ver Si hay alguno No Es el SciTech Que aunque lo tengo Desconectado Es decir Con la regleta Quitado El USB Bueno Sí Desconectado No está quitado Solo está desconectado Aún Es como si lo estuviese Detectando ¿Veis? Porque no hay otra cosa Sin nada aquí Solo el Giro del Del volante Este igual Esto es por culpa De este cacharro Vaya fracaso Esto porque Lo tengo para El Eurotrack Porque si no Ya lo que se quitaba Hace tiempo Vale Ya está Tu edad Es lo que quieras Solucionarlo Los cuatro intermitentes Se ponían solos Cuando giraba A la derecha No Sigue haciéndolo No me fastidies Tío ¿En serio? Pues no sé Que le ha hecho El Saitek A esto No sé Que ha hecho El Saitek A esto Porque Voy a girar Al revés Lo voy a quitar A ver si ahora No Solo es para la derecha Ahora no lo hace Ahora no lo hace Ahora me he subido El volumen Para tenerlo yo muy bien Vamos a estar máximo Ya no lo hace Lo hace cuando Le da la gana No lo entiendo No lo entiendo A ver No gira tampoco Esto Con los frostings No Todo está bien Ahora Se pone en verde El semáforo Y acabamos ya La partida Llevamos esto allí Vamos a mirar la obra Lo más seguro Que en el próximo vídeo Iré con este camión A buscar la máquina Lo más seguro La bajaré con el camión Porque por carretera La retro Como que voy a tardar mucho Creo Y ya que he comprado Este camión Lo quiero aprovechar Hacerlo todo bien Transportar las cosas Como es debido Y vamos Así me lo hacemos Un poco más realista Lo que no me gusta De este juego Y lo he dicho Vallas veces Es que el tiempo Vaya tan rápido Y que no puedas Modificarlo O por ejemplo Que si llegan Yo que sé A las 8 de la tarde Que puedes ir A tu casa A tu nave A dormir Es decir Entras Duermes Como en el farming Por ejemplo Y se hace de día A las 8 de la mañana Si te apetece Trabajar por la noche Trabajas Pero si quieres Llegar a tu casa O a la nave Y dormir Pues estaría bien Es una de las cosas Que no me acaba De convencer ¿Qué le pasa Tío El semáforo este Que no se pone El verde ¿Qué le pasa? Porque la bocina La tengo aquí Sí ¿Qué pasa? El semáforo Tío Me voy a tener Que colar La gente Ahí Los peatones Esperando También Ahora He pensado Eh Está bogeado Este semáforo Hay que colárselo Sí Está bogeado Se pone en verde En ámbar Y se pone en rojo Lo siento Me da igual Es que no No voy a llegar nunca ¿Sí? Joder Tío No Tengo que No A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está? ¿Por qué me indicas Que vaya hasta allí Para después dar la vuelta allí? Tú estás Tarado De verdad En serio Si está aquí Vale Otro semáforo Que me he colado En serio Está aquí la obra Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí ¿Y la verdad? ¿Viste lo que me hacía hacer Las rayas? Ir hasta allí Para volver Tío Vamos a ver la obra Es esto Que tenemos que hacer aquí A ver Un aparcamiento Creo que era ¿No? Sí un aparcamiento Vale Vale Pues iremos a buscar La retro Espero poder hacer Con la retro Y lo haremos Con la retro Creo que voy a subir Ya al camión Sin grabar Ya lo llevaré hasta allí Y ya lo bajaremos Cargado Pero grabando Esto Esto lo voy a hacer Fuera de cámara A no perder tiempo Venga Lo dejo aquí Voy a mirar Solucionar algunos temas Como esto De los intermitentes No sé por qué se ponen Cuando giro a la derecha Y también tengo que mirar Solucionar algunas cosas Como Es que he puesto una cosa Que me parece Que no le va bien al juego Lo del broom Voy a averiguar Qué es el broom Porque no tengo Ni la más remota idea De qué es el broom En un juego Si es necesario O no Yo lo he quitado Para ver qué era Y veo que no hay diferencias Quizás un poco de gráfica Lo veo un poquito Menos definido El juego Que antes Pero bueno Venga Lo dejo aquí Y hasta el próximo vídeo Y gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!